Me dieron mi cabeza. Oye, nada más me vas a hacer preguntas negativas. No, no, no. No has dicho nada positivo en todo el programa. ¿Cómo no? Nada. Te la has pasado golpeándome. No, terminamos con las polémicas. Pero te has pasado golpeándome, Hernán. ¿Por qué sientes eso? Lo estoy viendo. El público te lo va a decir. Estás muy cargado. Estás muy cargado. Ay, lamento que lo percibas. No, así lo percibo. Es más, de haber sabido esto, no hubiera venido al programa. Son preguntas para conocer. No, no, pero tú me estás haciendo pura pregunta negativa. Para aclarar posturas. Parece ser que eres empleado de Krause. Espero que no censures esta parte. Por ejemplo, yo te iba a preguntar, por ejemplo, cómo has visto las posturas de Carlos Alarraki. Yo quería que llegáramos a eso, pero es que como tú te fuiste hablando del sionismo y hay muchas críticas en ese ámbito. Te la has pasado tres cuartas pasas del programa con un monotema que ya te dije está superado. Está bien, dejemos. Así que no amarres navajas. No, tienes razón. Dejemos el tema del sionismo y del... ¿Estás defendiendo a la globalista, a la Citlaly II? ¿Ve toda tu postura sesgada? Te lo digo en tu cara. Me parecen un poco injustas las críticas. Bueno, y a mí me parece demasiado sesgada tu postura. Pero, por ejemplo, ¿cómo viste tú cuando Carlos Alarraki... ¿Te parece una pregunta más y me voy? Yo tenía varias más que hacer. No, porque eres un estado. Estás un estado. Estás un estado. Yo incluso hasta te eché porras hoy. Qué bien defendiste aquí y allá. Vienes y me golpeas. Pero, ¿por qué lo sientes como un golpe? Porque te la has pasado con cosas negativas. Son todos temas públicos. No tienes nada positivo. Yo salgo de aquí y me pego un tiro. Digo, ¿ese es Jalife? ¿Por qué te vas a dejar un tiro? ¿Ese es Jalife? No, 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 hombre. Nada positivo. ¿Por qué me lo has dicho? Oye, te consideran el tercero en el ranking mundial mejor geopolítico. Oye, pero ve cómo empecé. Ve las cosas que te he dicho. Oye, ¿es cierto que formas parte de un premio Nobel de la paz? No, no, no. Relájate. Relájate. Eres humanista. Nada. Pura negatividad. Estás defendiendo a alguien que es nadie. ¿Quieres tomarte un whisky para que nos relajemos? No, no. No lo necesito. Yo soy psiquiatra biólogo. Yo entiendo los lenguajes violentos más que tú. No, no. Y no necesito de whisky. Me disculpo si sientes que estoy siendo violento. No lo sentí. Me estás agrediendo en todo el programa. Es que no lo percibo. Bueno, tú. Pero eres tú. Esa es tu percepción. Oye, te la has pasado golpeando. Por ejemplo, yo veo que podemos hablar de los puntos que tenemos en común, que son muchos. Pues yo los veo. Yo veo, por ejemplo, la crítica que has hecho a Carlos Alarraki. Yo quisiera preguntarte. No, eso ya lo escribiste tú y hasta te eché porra. ¿Qué piensas cuando él salió a decir que Hitler era un genio? No, primero antes había acusado a Andrés Manuel. Le puso de... Pero oye, ¿no tienes otros temas más que el de los judíos? Pero nosotros... Nosotros ya nos estamos reconciliando con ellos. Tú vienes a amarrar navajas. Entonces hoy él atacó a Andrés Manuel de que era Stalin, Castro, Franco, Hitler. Andrés Manuel, que es vivísimo, se la reviró, que era un hitleriano nada más. Y ¡paf! Se le echaron encima. Yo hasta le dije a mi amigo Alberto Saba, oye, eso no les conviene a ustedes. Ojalá rectifique el Comité Central y Tribuna Israel. No, yo quería que habláramos más de política internacional. Pero no lo hiciste, te lo has pasado. Por ejemplo, yo te quería preguntar, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la relación? No, yo ya me voy, ¿eh? Ya me voy. ¿Te parece que acabemos? No te mereces mis puntos de vista a nivel internacional. Te lo digo en serio. Bueno, bueno, bueno. Eres una decepción para mí. Oye, me... Te viste mega filocionista. Así te veo. Bueno, yo también tengo mi percepción. ¿Me consideras un filocionista? Oye, estoy viendo tu postura. Entiendo. Oye, vea que te fuiste. Chistoso porque yo salí a criticar a la Raki. Te digo lo del Twitter. Ya que me hiciste esta pregunta, ya me voy. El Twitter pidieron mi cabeza Calderón y Krause. Porque estaba yo subiendo muchísimo en Twitter. ¿Ellos pidieron tu cabeza? Te lo estoy diciendo. Yo tengo datos duros, te lo demuestro. Está bien. Piden mi cabeza. Lo escribí en Sputnik. Un medio mejor que los que escribes tú. A nivel mundial. Sí, sí, sí. Entonces, tú escribes un medio sionista, que es el Universal. Es un medio sionista. Totalmente. Lo maneja a Faslich. Faslich maneja al Universal. Sí, sí. Aunque te dé risa, a veces ni sabes para quién trabajas. Entonces, ¿qué sucede? Pide mi cabeza. Y le da vuelo a Sputnik. Estoy hablando. No sé si será la primera o la segunda superpotencia, pero es una de las dos superpotencias del mundo. Sí, sí, sí. Y ahí sale con quien manejaba precisamente Twitter en México, sin ningún motivo, agarra y me cortan de por vida. De por vida, de forma permanente. Bueno, entonces, ¿quién era? Pues ya ni me acuerdo su nombre. Luego lo corrieron de aquí, de Twitter. Era un español que pertenecía al Partido Popular. Esas son las cosas que debes investigar si realmente te preocupa a la derecha española. Bueno, mira, yo lamento ser una decepción para ti. Yo te hago todas estas preguntas porque te respeto. No, pero están morcesgadas, te cargaste. Y para mí la manera de tomar en serio a alguien es no solamente hablar de las cosas positivas, sino también de las cuestiones más polémicas. Bueno, pero agarra la mitad. Y yo creo que tú también podías ver esto como una oportunidad de aclarar ciertas cosas por las cuales has sido criticado dentro de la propia izquierda. Bueno, en tu óptica he sido criticado, pero también he sido alabado. Hoy, por ejemplo, estoy ya casi en seis millones de alcance en Facebook. Tengo crítica. Ve cómo empezaste tú. ¿Tienes seguidores o también tienes muchos detractores? Bueno, vamos a hacer porcentajes y ahí te clavaste. ¿No es cierto? Tienes muchos más seguidores. Yo tengo más seguidores de los que tú. No, desde luego. Seiscientos me dijiste. Oye, tengo casi seis millones de... Pero no lo pongo en duda, ¿eh? No lo pongo en duda y... No, no, pero sí te clavaste mucho, ¿eh? Te lo digo en serio. En el tema... No sabes entrevistar. Pero tú tienes... Tú hablas mucho de ese tema. O sea, nosotros cuando revisamos tu perfil, lo que dices en Twitter, el tema del sionismo, el tema de... Pero ya está rebasado eso, ya te lo dije. Pero digamos, está mucho en su currícula. Estamos a favor... Mira, ya te di la dicotomía entre Netanyahu y Soros. Vas y te clavas con Soros. Ajá. Y no hablas de Netanyahu. Quiere decir que no sigues bien esos temas. Sí, sí. No te metas a temas que no conoces. Pues estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde luego. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No, no, no. Es más, yo ni debía haber contestado esas preguntas. Yo te lo dije desde el inicio. Vámonos al área que yo supuestamente conozco que será internacional. Y ve, nos las pasamos a hablar de los judíos. A los que yo respeto muchísimo, yo no tengo nada con ellos. Así que tus amarranabajas valen de, ya sabes, de qué. Ya me puedo ir. Te agradezco mucho la visita, de todas maneras. Yo te reitero que te respeto. Yo no, yo ya dejé de respetarte. Te soy inserido. Bueno. De todas maneras, gracias. Bueno, ¿ya me puedo levantar? Claro, claro. Encantado, gracias. Gracias, doctor Jalife. Gracias, doctor Jalife. Gracias, doctor Jalife.